Hola a todos sean bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a recorrer el parque de las culturas En la parada del teleférico rojo del centro Asimismo es tan solamente fácil de llegar Así que gente empecemos el video Y bueno amigos ya nos encontramos aquí en el teleférico rojo Es aquí donde el parque de las culturas Ahora justamente vamos a ir a observar como son Y justamente me acompaña aquí mi hermano Hola Bueno juntamente con mi hermano es donde vamos a experimentar Y ver este parque que tan bonito es, que tan interesante Ya que hace dos semanas fue inaugurado Obviamente que está nuevecito a estrenar Ya ha habido dos semanas donde lo han estrenado todos Y bueno amigos empecemos con el video Ya justamente acabamos de entrar Justamente solamente el ticket me costó a 5 bolivianos A ver, vamos a ver si vale la pena Este gran parque que se ha inaugurado hace dos semanas Para las primeras impresiones es bastante grande Al menos lo que yo estoy viendo No sé dónde es dónde Y solamente me encuentro justamente donde están las aguas danzantes Obviamente que están apagados Imagino que a las 6 de la tarde y media Debe ser la primera función o la tercera función Como dice de acuerdo al calendario de mi teleférico Ya que el teleférico es el que administra este lugar Estamos yendo a un lugar no sé a dónde Justamente es un parque Como pueden verlo Tiene un ingreso como allá Y no sé a dónde nos ubico Y justamente estamos aquí Cerca a una de las réplicas de la Puerta del Sol De la cultura timonera Justamente Está muy bonito Pero ahorita están bailando Están practicando Y así que no debo molestar Justamente en este lugar Como podemos ver El pasto ya está un poco amarillento Me imagino que más después lo van a restaurar Y como estamos en etapa de otoño Si no me equivoco En el sector que estamos justamente Me llamó mucho la atención Porque era un lugar Donde se podría ingresar Pero lastimosamente Esto es más un área de infantil ¿O no? De Moises, ¿no? Esto no sé si será un mirador Pero para mí parece el mirador Yo pensé que era algo más grande O sea, más alto Justamente tenemos allá unos juegos Donde se puede escalar Ya que tiene unas sogas Y en este lado tenemos un pequeño tobogán Son mayormente para niños Pero con ayuda de los padres Es más seguro Bueno amigos Ya me estoy saliendo de este lugar Porque lastimosamente No vi más otros lugares de las culturas A excepción de la cultura tibuanacota Justamente donde estoy yo Hay un hermoso mirador Bueno, este lugar es un mirador Porque ya se refleja Un bello palitaje Ahí justamente No sé cómo se ve Ahí está nuestro humilde Y hermoso, hermoso Ilimani Y justamente desde aquí Yo puedo ver Puedo ver desde aquí Que ella No te quiere Inclusamente aquí Moises es donde Va a subir Esta cuerda magnífica Es que no me había dado de cuenta Que este lugar Había sido para hacer unos shows Y cualquier show Tenemos unas lindas graderías Yo imagino que aquí deben venir Los invitados Sería lindo que vengan Y poder verlos Y disfrutar Con esta hermosa vista Y justamente parece que Este sube y baja Es automático Ya que tiene un bombeo de aire Es un bombeo de agua Como podemos ver Oh, qué lindo parque Me sorprende mucho, la verdad Y bueno, pues por aquí tenemos Una forma de montaña Donde estamos subiendo No solamente los niños pueden subir Estas montañas parecen Las montañas de siete colores Tenemos un tipo que es acertijo Es un juego para niños O sea, puede ser para adultos No sé Pueden jugar cualquiera Igualmente tenemos un lugar Donde se puede jugar con arena Pero lastimosamente Ya está fuera de su lugar Estamos justamente por la estructura Del teatro Este es un teatro Solo miren Qué grosor De fierros está construido Y justamente me encuentro Donde hay un juego Con un botecito Lastimosamente Recientemente Como se inauguró hace dos semanas Ya hay agua dentro del botecito Sí, hay muchas aguas Mucha agua Estas son unas piedras rocosas Que parece de una cultura Justamente me acabo de encontrar Con un letero Que bueno Estas figuras representan A los achachilas apus Wow Qué sorprendente Entonces la cultura En este parque Está muy distribuido Muy dinámico Muy bonito Y muy hermoso Justamente estamos En uno de los miradores Que hemos encontrado Y pensé que no iba a encontrar Otro mirador Me cansó mucho Subir Todas esas gradas Aunque sean muy pocas Pero me cansaron Y así es como se ve El panorama Del parque De las culturas Justamente ya nos estamos Bajando de este lugar Solo miren De un lado es muy ancho Y de otro Es muy estrecho Solamente que debemos Tener mucho cuidado Al subir y al bajar No vaya a ser Que nos vayamos a romper Un cráneo O una cabeza Al bajar por aquí Podemos ver A unas plantas Que son los cactus Que están plantados Y a medida del tiempo Obviamente va a crecer Muy grande Y van a ser muy fuertes Y se van a destruir mucho Justamente donde estamos Hay un puestito De comida Aún estoy muy dudoso No sé qué me voy a pedir Pero de que me voy a pedir algo Es seguro Mientras esperamos Que haya el acto De las aguas lanzantes Bueno pues justamente Nos venimos aquí A comer unos sándwiches Ahí está Moisés Ya se pidió Es un sándwich de chon A ver Que tal está Moisés Mientras esperamos El agua Lanzante Está rico Solo miren este sándwich Como pueden ver Moisés estaba tanto de hambre Que ya acabó ¿Verdad Moisés? Y yo lastimosamente Soy a medio pan No entiendo Si soy gordito Debería comer O acabar más rápido De tanto esperar Todo el día Justamente ahora Ya empezó Lo que es el show De las aguas lanzantes ¿Verdad Moisés? ¿Verdad Moisés verlo? Ahí está Nos vamos a Nos vamos a Acercar un poco más Aquí también Moisés se está grabando Justamente Vamos a ver Vamos a ver Cómo es Cómo le da Y bueno pues Que vamos a hacer Y bueno pues Acercar un poco más A tus pasas Probeza Me llena de tristeza Como si no me quedara Lo bueno de este agua Lo bueno que de este agua que sale por las mangueritas de luces Es que no se puede derrochar Es que no se puede derrochar Porque justamente Estas aguas Bueno el sitio donde están estas aguas lanzantes Bueno tiene estos tipos de canaletas Como se puede ver Ahí está Ese tipo de canaleta Que al caer Al caer Justamente se entra aquí otra vez Y ahí es donde se vuelve a reciclar el agua Cómo se puede derrochar el agua Y ahí es donde se puede derrochar el agua No se puede derrochar el agua ¡Gracias! 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 Y bueno amigos ya es hora de despedirnos ya es muy nochecita que debo irme a mi casa esto fue el video de hoy espero que lo hayan disfrutado y bueno pues una vez más recalcarle no es desperdicio de agua sino que es un agua reciclado y también el agua saltaba muy 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 alto solo que la luz no se alcanzaba a ver justamente es hora de despedirme espero que esté muy bien se me cuida y nos vemos en el siguiente video